¡Hola! ¡Salud! 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 Al menos que me dijo Choco a mí... ¡Se sale la niña! ¿Qué fue eso? Oye, Tomayuco dice... ¡Ahora decían! ¡Despierta el maricón que en el dormida! ¡Y sale a flotes aquella niña! ¡Qué oso, Choco! No quiere ser más ni menos... ¡Eso es lo que me gusta! No, es que es la verdad... Te desespera... Hijo, una cosa es que te desespere y que estés como Yacho... Y otra cosa es que salgas corriendo... Haciendo el gran choballar por la sede que la mexicana llegó... Preocupadísima la mexicana... ¿Qué me lo hicieron a mi pobre Choco? ¡No puede ni hablar porque se lo trajo! ¿Qué es lo peor? ¡Pero ya pasó! ¡Mira los labios a la gota así de cada uno! ¡No puede ser! En el estómago... El problema es... El problema es que es químico... Porque se me hace que lleva químico también... No es recomendable... Igual que el McDo si te lo tragas... Eso te muele por dentro... Miren, yo la verdad... Mira la cara al sapo... Si me desespero y me picaba... Pero me duele más que de pasmado... Me pasé toda la mano aquí... Esto si me arde, se lo juro... Siento así hinchada la cara... Y me dijo a mi cuando estaba comiendo el 8... Y lo primero... ¡No te vayas a tocarlo! ¿Y ya listo lo primero? ¿Qué te digo? Que después no hagan recomendaciones... Tú siguiendo en la tienda... Claro... No, pero obvio si... Con ustedes... Hasta venir... No, no, no... Es que usted se comió... Estaba como el que yo me comí para el elefante... Me quité porque me recordé... Mañana vamos a echar huevo o vaca? Me quedé picante... ¿El elefante qué? El elefante blanco... Cuando me comió el elefante blanco... Esa es la de mi que estaba venudito... Va que sí, bien... ¿Pero qué? Que probamos que nos dijiste... El sur del huerto... El bando también va... El sur del huerto... El sur del huerto... Bendito yo va... Y sale para la casa... Al río fuiste va... Ese día nosotros con mano... Me juntábamos lodo en la cara... Es que lo desespera tanto... Una espiración... No, pero... Ay, pero... A eso voy... Choco... Digo... Princeso... Y vos que nunca ha probado el McDo... Es cierto... No lo ha probado todavía... Después de un año... Yo... Yo... Es que... Yo... 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 No se... Ahí está ya... Recién traído... Recién traído de... Amazonisha... Ya... Nuevecito... Porque el otro día... Lo de... Como le va... ya estamos quemados desespera pero soporta que le cuesta aceptar que un princesa porque no hay me declaro ya pues yo me voy para hacer es vamos me va a pasar así cuando llegaste no era así de maría y y y y y y y y yo no hizo nada una vez demostramos que decirme por choco que nos arruina pero una vez demostramos una vez más demostramos menos menos chocos que los demás somos guerreros a nuestro princeso y y y ¡Princeso! 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 La becie es la reina del Salvador 4K ¡Princeso! 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 ¡Nomón! ¡Princeso! ¡Esa que está bien mojadita! eso que está bien mojadita la deis y dejo de ser de ser así a esto y entrena uno para para devorar gente para devorar gente chepe, chepe, chepe entera para vos chavalín carriera calma vamos a cortarte como estaba la vaca vamos a cortarte ya fue el primero esta buena porque esta preparadita esta buena porque esta preparada hay que lavársela ya sáquemele más pero no vamos de trago no vale porque le va a quitar el picante yo digo ya le pasó si esta bien fresquita vamos choco me como decía buenos días buenos días oh vaca tiene moguito con sangre se le cambia con sangre con sangre con sangre con sangre la princesa cuando fueron a alinear la vaca la que había tenido el accidente estuvo con una herramienta cada vez que miraba la sangre uuuh ni la princesa ni la princesa ni la princesa es que era choca la vaca era mi amiga era la choca la choca fue de verdad en el primer momento que dijeron que tuvo la exigente la choca fue de inmediatamente la miraba la no miraba nada bueno igual como carne normal porque tenía juguito ya preparado el sabor el primero el primero pero no hay ahorita aquí una cucharadita de la sangre esa que está ahí una batalla la batalla una batalla una batalla la batalla la batalla la batalla yo me comía las tortillas ajá con esa batalla a salute la betis sangre es que esta con dimentas y vaya es un princeso carnívoro chepe, así va a agarrar tu sangre tal vez así me voy a ensayarlo para la gente y les así volcamos a ver a chepe chepe, chepe, ¿puedes darle nada o pues? chepe, oye, ¿una mordida? oye, ¿una mordida mordida? oye, es la chepe vengan, mi amor el chile verde bueno, ¿sabes cómo bien queda esa carne? ¿quién es para consumir este chile? a juntarlo así queda riquísimo ¿cuál? no, pero si te coge, te voy a juntarla con el chile el chile ese que le acaban de echarle ah, sí está buena o no, yo ni ya, ahora en adelante así vamos a comer la carne es que no es mentira dice que como que le estaba haciendo el exorcismo él no vino bien llegó bien preocupada la mexicana por vos ¿qué te había pasado? cuando iba aquí sentía aquí como y no, nada es que mucho te desesperaste mucho, mucho porque no estaba viendo ahí hasta cargador tenía yo aquí no hay él ajá, pues sí, ajá está buena está buena lo pasó ¿lo pasó? sí princesa, me vas a perdonar no, creo que no está preocupado no me coma me imagino el chepe costado en la grama dormida y de repente tenga no, no, no no, no no, no no, no no, no, no no, no, no no, no, no la venganza de la vaca solo en cine bueno, bicho entonces ya incluyendo un poco a Choco por el Chile somos guerreros y lo demostramos todos no, nada, nada nada ni nada ni one chip challenge nada nada aguantaste una hora así que esos pesos pesados una hora es una hora es pero así duró somos guerreros ¡Gracias! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!